Nos cambiaron los 600 millones de dólares para seguir la construcción de la carretera Puerto Barrios, del rancho Puerto Barrios, que ya no la vamos a seguir este año, porque se han tratado 17 años en llegar al rancho. Eso lo vamos a hacer el año entrante con un préstamo y vamos a agarrar esos 600 millones de dólares, son 4.700 millones de quetzales. Voy a construir el nuevo Hospital Roosevelt, voy a ampliar el San Juan de Dios, voy a ser el regional de Chimatenango y vamos a reformar todo el sistema de nuestros hospitales en el país.